Hola a todos, ¿cómo les va? Qué placer saludarlos. Estamos aquí en la puerta del Hotel Intercontinental, donde Boca Juniors se viene a concentrar, donde los jugadores elegidos por Jorge Almirón, 27 futbolistas se vienen a concentrar. Está el Colobarco, lo dijimos en otros informes, que el Colobarco no se quería perder por nada en el mundo este partido. En seis días evolucionó bien, el técnico decidió convocarlo y es parte de la lista. Acá te muestro, acá te repaso los jugadores citados por Jorge Almirón. Para esta concentración esperando la final ante Racing. Es por los cuartos una revancha, pero para mí es la final ante Racing. Y el equipo debe estar concentrado, concentrado, esperando ese duelo anteconjunto de Fernando Gago. El once inicial no está confirmado, pero el entrenador ya ensayó un probable, que tiene a Merentiel por el Colobarco. El Colobarco, tengo entendido que va a ser exigido este miércoles, puede ser en la activación que se hace por la mañana, directamente en el precompetitivo, allí en el cilindro de Avellaneda. Merentiel por el Colobarco como único cambio de aquellos que jugaron la ida contra Racing en la Bombonera. Entonces, el probable tiene a Sergio Chiquito Romero, como centrales Figal, Rojo, Valentini, Advíncula, Paul Fernández, Medina, X Fernández, Fabra y arriba Merentiel Cabal. Ese es el probable de Boca. Ahora bien, ¿está confirmado el equipo? No, no está confirmado. ¿Está definido quiénes van a salir a la cancha para jugar 21 a 30 contra Racing? Y tengo estas dudas. Tácticamente, si sale con esa línea de 3, o por una línea de 4, si es una línea de 4, saldría Valentini y se metería a Weygan, para que Advíncula juegue desde la mitad de la cancha, y no descarto a Hanson por X Fernández. Entonces, ahí jugaría 4-3-3 para enfrentar al conjunto de Avellaneda. porque sería Hanson, Merentiel Cabani, Advíncula, Paul Fernández, Medina, Fabra de un lado, del otro Weygan, y los centrales, Figal, Rojo, en el arco, Sergio Chiquito Romero. Hoy analizábamos el 1x1, y Boca tiene un gran plantel, recién mencionábamos a los 27 jugadores. No está Briasco, se confirmó su esguince de tobillo izquierdo, se lesionó contra Sarmiento en Junín. No está Langoni, que aún no se ha recuperado de su lesión. No está Brey, que en los últimos partidos sí había sido convocado, y fue al banco de relevos contra Sarmiento. Leandro Brey, recordemos que jugó en reserva, en el partido de reserva contra Tigre, y atajó un penal. Siempre importante Leandro Brey, realmente es muy importante este chico, y yo creo que acá un año va a ser el arquero de Boca, sin dudas, porque tiene un gran nivel, y pide pista, pide pista. Me dicen que en cada entrenamiento tiene un futuro enorme, y ya presente también. La reserva le ha quedado chica, sin dudas, a Leandro Brey. Entonces, me gustaría que intercambiemos opiniones. ¿Qué formación pondrías para enfrentar a Racing? ¿Te gusta el probable? ¿Qué cambios harías? Bueno, quiero que intercambiemos opiniones. Acordate de suscribirte a mi canal, gracias por ser parte del mismo, y gracias por seguirme. Cuídense mucho, hasta este miércoles haré un vlog, desde que salgo de casa, hasta que me voy del estadio de Racing. ojalá sea con una sonrisa. Ojalá. Vamos Boca. Chau, chau. Hasta la próxima. Que sigan bien.